La verdad que no fue una decisión consciente el decir esto para mí es importante, pero empezó a ser importante cuando empiezo a pensar en qué invertir mi dinero, en cómo hacer que mi dinero se multiplique y lo que tenía en la cabeza desde siempre y lo que es bastante común en España es el hecho de tener un piso o varios pisos o mercado inmobiliario. Entonces, pues bueno, empiezo por ahí y a partir de ahí empiezo a profundizar un poco más, llega a mis manos un libro de Value Investing. Bueno, perdona, primero llegó a mis manos un libro de Trading, todos pecamos un poco a veces. Pero bueno, la verdad que tuve suerte porque un par de personas la verdad que me guiaron muy bien y eso es genial, más que nada por la ganancia de tiempo, que tarde o temprano hubiese llegado, pero el que alguien te guíe te hace ahorrar tiempo. Y entonces, pues bueno, llego al Value Investing, empiezo a estudiar un poco más, llego a la Escuela Austriaca de Economía, y entonces empiezas a profundizar sobre qué es el dinero. Y claro, primero la gente que tiene, cómo se hace el dinero, que si yo quiero, lo que quiero es multiplicar mi dinero, qué es el dinero, ¿no? Entonces, vamos a empezar por ahí. Y bueno, te llevas diferentes sorpresas que no te gustan, ves un poco el sistema financiero y dices, esto a mí no me cuadra. Y bueno, buscando respuestas, pues llego a un podcast también, con mucha suerte, que hablaba sobre Bitcoin bastante claro, y no hablaba sobre criptomonedas, trading, precio, tal y cual. Y entonces, pues empiezo a profundizar también sobre eso. Pues distingo, tengo un amigo que dice que lo importante es distinguir la señal del ruido, ¿no? Entonces, pues creo que ahí distingo la señal del ruido y sigo profundizando, o al menos lo que para mí tiene sentido, y sigo profundizando un poco por ahí. Y bueno, no es que sea, como dices, una pasión desde el principio, pero sí que poco a poco, y viendo la necesidad que yo siento de proteger mi patrimonio a la hora de hacerlo crecer, pues viene un poco por ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!